está, está encima con su engolita también, también camina linda, mulleca ay, espere, espere, si me cae en la mente ya está, a ver que estoy grabando acá está la abuela Laura con sus nietas y es Camila acá está Fátima apúrate, dice, mira que pasa mi bebé ¿ya quiere hablar ya? sí, apúrate abuelo, dice la foto hola, feliz con mis dos nietas son siete ya qué hermosos bebés sonríe mi reino sonríete por favor sonríe mi reino sonríe mi bebé mira, Fátima está que sonríe ahora hermosa sonríe, dile que estás feliz con la abuelita qué hermosas bebitas claro sonríe mi reino sonríe mi reino sonríe mi reino de la abuelita como la abuelita sonríe mi reino